¡Hola, señoras y señores! Bienvenido una vez más a este canal de YouTube. Chicos, ahora mismo nos encontramos aquí en el Valle de Trapagarán. Bien, esto está aquí en la provincia de Vizcaya, de aquí de España. Ahora mismo estamos yendo aquí a visitar este lugar, pero principalmente a subirnos aquí en el funicular. Algo bastante épico, algo bastante acogedor. Y nada, vais a ver, bueno, eso es lo que estáis viendo ahora mismito, es que estamos marcha hacia arriba, hacia la ciudad. Que es donde realmente vamos a dar un paseíto, vamos a mirar diferentes cosas, etc. Y nada, chicos, ladies and gentlemen, so now we are going all the way to La Alboleda, Trapagarán, etc. And we are going to see different things. So I hope you like it, everything that I'm showing you now, ¿ok? So just take a look, it's a beautiful place. It's like 45 minutes away from the city center. Bueno, chicos, este lugar donde estoy ahora está como a unos 45 minutos de la ciudad de Vizcaya. Ahí viene siendo Bilbao. Tú coges el metro y te lleva hasta Anxio, y de Anxio tienes que ir en autobús hasta allá, que son unos 15 minutos. Así que eso es, el viaje y de vuelta te va a costar como unos 7 euros. So the price is like 7 euros, and that's how it is, ¿ok? Bueno, esta comunidad cuesta, este lugar aquí tiene como algunos 600 habitantes, y está épico, está acogedor. Y ya estamos aquí en el pueblito este. Este viene siendo lo que vais a ver, parque para niños, muchos bares, muchas casitas preciosas. Hay escuelas y todo un poco, es decir, es un lugar como cualquiera, ¿no? Tienen sus escuelitas, tienen sus bares, sus parques, sus lagos. Esto anteriormente era un lugar donde había muchas minas, ¿no? Y este funicular lo utilizaban para bajar lo que sacaban de las minas. Y así es. So that's how it looks, so I hope you like it. No te olvides suscribirte al canal, dejar el comentario y compartir con tus amigos o tus amigas. Ya sabes que estamos ahora aquí en la provincia de Vizcaya, en, específicamente aquí en La Arboleda, Trapagarán. Como te dije, está a unos 45 minutos de la ciudad de Bilbao que viene siendo, bueno, la ciudad de Vizcaya viene siendo Bilbao, que es la capital, perdón, la capital. So thank you so much for watching these videos, I hope you like it. Chicos, pero gracias que os haya gustado, gracias por verlo y nada, sigáis disfrutando de esta explicidad. If one day you wanna come to Bilbao City, don't forget to send me a message and I can give you a tour in a good price. Si alguna vez deseas venir a esta ciudad, no te olvides que me puede contactar y te daré un tour por toda la ciudad. Por la ciudad, por sus alrededores, a un precio bastante asequible. So, and again, a great price, ok? Take a look, how it looks. Bye, bye, bye. So, don't forget, leave a comment, subscribe to the channel, and share it with your friends, ok? Ok, see you around. Por ahí os veo, chau, chau. Sigamos viendo el video, chicos, sigamos viendo. Aquí me dio hambre y empecé a tomar un cafecito, unas patatas fritas, etc., ¿no? Yes, sir.